Tenemos a otros invitados especiales en este panel de CDN Canal 37. Con nosotros ya se encuentra la politóloga Olaya Dottel. Un placer como de costumbre recibirte. Por igual también nos acompaña aquí Anilda Vázquez, precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Sean ustedes muy bienvenidas. Gracias. Buenos días, señora Dottel. Buenos días. Entonces, la reunión de hoy, ¿qué se va a decidir? ¿Y qué piensan los peledeístas de la base cuando ven a sus cúpulas reunidas y repartiéndose el Estado Dominicano y el poder? Yo creo que la decisión ya está tomada. O sea, la decisión fundamental de si habrá reelección o no. Lo que para mí se está discutiendo es el precio interno de esa reelección. Y cuando hablo de precio interno, prefiero a lo que le tocará a cada uno en esta lógica de reparto con respecto a lo que ofrece el Estado Dominicano a través de sus ministerios e incluyendo las candidaturas para las próximas elecciones, tanto en términos congresionales como a nivel municipal. Entonces, para mí ya el asunto está decidido. Era interesante ver entrar, al entrar los diferentes miembros del comité político, había unidad discursiva. Todo el mundo hablaba de que ahí lo que saliera iba a ser el acuerdo unificado de todos los miembros del comité político y además era evidente que ya se estaba cerrando fila. También fue interesante la declaración de la vicepresidenta de la República, reconociendo que ella habla después del presidente. Es decir, yo creo que la subjetividad del lugar y del entorno y hasta los ademanes, cómo se expresaba físicamente el presidente Leónel Fernández en las tomas que se hicieron, también denotaba cierta situación, no de derrota, sino más bien de que cedió. Aquí se ha cedido, pero se ha cedido sobre la base de un precio. Bueno, el presidente Medina es un trabajador incansable de la política. En una ocasión dijo que el Estado lo había derrotado, pero en este caso la reelección ya es un hecho consumado, es un clavo pasado. Yo creo que sí. Bueno, también habrá que contar con el Partido Revolucionario Moderno, que también cuenta con congresistas, pero me parece que internamente lo que se está discutiendo ahora no es si la reelección va o no, sino la cuota de poder con la que se quedará cada uno de los dos aspirantes a la presidencia. Me gustaría ahora, a propósito de todo esto que está sucediendo, que Anilda Vásquez, es conocido el tema de que el orden de los factores no altera el resultado, pero en el caso en particular de este planteamiento colectivo que hace el PLD de que se van a sacar los resultados más convenientes para el partido y el país, ¿se alteraría el orden? ¿Sería más bien para el país y por tanto para el partido? ¿O más bien para el partido y por tanto para el país? Bueno, primero, muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Felicitar a CDN por esta cobertura excelente que está dando a esta importante reunión, no porque sean importantes tanto los PLDistas como lo son, sino por lo que implica para el futuro de la democracia y de la institucionalidad de nuestro país. Felicitarlos a ti, Karen, y a Franklin por el excelente trabajo que están haciendo en la conducción y a los camarógrafos que están allá cubriendo. Yo me siento parte de esta familia de CDN y valoro muchísimo el esfuerzo que se está haciendo en todo esto. Y bueno decir que poner el país... Los PLDistas no entienden poner el país primero, en primer plano. Los PLDistas entienden el fin justifica a los medios. Y efectivamente estábamos hablando, Laya y yo, antes de entrar aquí al set, del lenguaje corporal que nosotros estamos exhibiendo en ambas facciones. Nosotros sabemos que esto es una lucha que no es de ahora, es una lucha que viene desde hace tiempo. Esa medición de fuerza que estaba haciendo el presidente Leonel Fernández, el equipo de Danilo Medina, con actos, unos reeleccionistas y otros de postulación del presidente Fernández, estaba muy claro. Y en el día de ayer nosotros ya teníamos información de algunos PLDistas vinculados a Leonel Fernández de cómo se iba disminuyendo su cuota en el Senado. Empezaron con cerca de 14 senadores y ya ayer solo les quedaban 8. Y esa diferencia no es casual ni es por conciencia, eso es un trabajo de articulación, de manipulación y de clientelismo que hicieron los propios danilistas a favor de que constituir esa mayoría o debilitar la posición del presidente Leonel Fernández frente a la negativa de la modificación a la constitución. Esto no se trata del país, eso se trata del poder, de cómo el PLD entiende y maneja esa dinámica, esa mentalidad del poder y que para mí no hay diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina porque los dos son parte de esa corporación pledeísta que se ha agenciado los tres principales poderes del Estado y que va a actuar en consecuencia en este proceso de modificación a la constitución. Hola, ya en el último periodo de ejercicio del poder del presidente Fernández se produjo lo que se le ha denominado el hoyo fiscal, el déficit fiscal de miles de millones de pesos que estamos pagando con el ITEVIS en los productos de primera necesidad. ¿Cuánto nos puede costar la reelección en la República Dominicana, al Estado Dominicano? Mucho, mucho porque hay que convencer a los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y cómo se convence a una gente así? Bueno, yo como no quiero ir presa... Continúa conceptualizando, no importa. Mañana, pero yo creo que va a ser muy costoso ese voto para poder pasar una reforma a la constitución. Hay que contar también con el resto de los legisladores. Eso puede ser costoso, pero también no existen límites institucionales eficientes al uso de los recursos públicos. Por tanto, una campaña electoral cuyo candidato sea presidente de la República es reeditar lo que pasó en las elecciones pasadas. Unas elecciones extremadamente costosas que todavía la sociedad dominicana está pagando con una reforma tributaria, la elevación de los impuestos, señores, y por tanto la reducción de la inversión y el aplazamiento de la solución de problemas fundamentales. Este proceso electoral no solamente va a ser costoso en términos financieros para el país, también va a ser costoso en términos institucionales. Estamos diciendo que se va a modificar la constitución para dar mayor posibilidad a un partido político de ganar las elecciones, para darle mayor ventaja electoral. Entonces, esto se va a pagar, tanto en términos financieros como también en términos institucionales. Y es un daño que no se puede reparar en corto plazo. Precisamente, en este sentido, y me gustaría que plantearas tú mismo este escenario, Laya, porque entonces, estas declaraciones que hace Temístocles Montaz, por ejemplo, que se ha hecho eco también en otros dirigentes peledistas que también tienen aspiraciones, de que si el expresidente Leónel Fernández fuese el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, no podría asegurar su ganancia y mucho menos perdurar los 44 años que decía precisamente el expresidente Leónel Fernández. ¿Crees tú que con el tema de arriesgar el candidato, también se podría arriesgar el tema de la permanencia del PLD? Mira, se arriesga, por supuesto, hay mayores posibilidades de perder, con el presidente Leónel Fernández. Eso es cierto. Y ahí están las encuestas. Su elevada tasa de rechazo, su vinculación con personajes indicados y acusados de cometer actos de corrupción. O sea, la imagen del presidente Leónel Fernández está extremadamente maltrecha y reduce sus posibilidades. Ahora, hay que reconocer que hay un escenario institucional en materia electoral con el que contaría la candidatura del presidente Leónel Fernández. Estamos hablando de un tribunal superior electoral que responde a sus intereses, así como una junta central electoral. Entonces, definitivamente habría mayores posibilidades para la oposición política con Leónel Fernández, pero no obstante, yo creo que el camino está cerrado sin un cambio institucional que garantice un arbitraje con mayor nivel de justicia y legitimidad que lo que se tiene en este momento. Sí, Jeanilda, que eres precandidata a la presidencia por el PRM. Mucha gente pensó que la decisión que se va a tomar, que supuestamente se tomará en el comité político de hoy, iba a esperar una definición del candidato del PRM. ¿Puede ser lo contrario, que el PRM estuviese esperando que el PLD decidiera? Mira, yo pienso que no, porque la reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana incluso fue pospuesta, es decir, que no hay vinculación entre una decisión y otra. Lo que sí está claro es que nosotros no tenemos pledeístas preferidos. Nosotros vamos en contra de un gobierno, de una corporación pledeísta, de una continuidad en el tema de las políticas públicas, en un modelo económico agotadísimo que ha promovido el PLD desde sus gobiernos, llámese de Leonel Fernández o de Danilo Medina, que de alguna manera ha incrementado la exclusión social, en donde nosotros tenemos situaciones críticas en términos de los principales problemas nacionales, contrario a lo que se dijo aquí en este mismo espacio. Si nosotros vemos todos los indicadores de marginalidad, de pobreza, de exclusión social, hoy están peores que antes. Y el costo de la vida, que es el costo de que Danilo Medina hoy sea presidente del país, porque el paquetazo fiscal fue producto de un fraude electoral, de un paquetazo electoral con los 205 mil millones que se invirtieron en la campaña pasada, de la cual resultó electo Danilo Medina. Hay que decir, y para muestra basta un botón, que un sobre de café cuando Danilo Medina entró al poder costaba 7 pesos, y que hoy lo está comprando el pueblo dominicano, ese ciudadano que me ve y que está viendo este espacio, a 20 pesos. Y así cada uno de los productos de primera necesidad, que realmente nosotros estamos viendo una situación muy crítica para el pueblo dominicano. Nosotros, a pesar del gran crecimiento económico que solamente ha servido para nosotros podernos acreditar para engrosar la deuda pública, es decir, mayor capacidad de pago usted tenga, más capacidad de tomar prestado tiene. Y Danilo Medina es el gobierno del presidente de la República Dominicana en más de 170 años de vida republicana, que más préstamos ha tomado en términos de miles de millones de dólares. Pero la atomización de esa oposición es la que ha permitido al PLD y al gobierno mantenerse en el Estado durante tanto tiempo, donde cuando se reúnen dos PRDistas siempre hay un partido nuevo. No, no es tan así. Ahora, lo que sí es claro que la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana de mantenernos nosotros divididos, de mantenernos todo el tiempo mirando hacia adentro y no mirando hacia afuera, ha creado esta percepción de bienestar que tiene el presidente Danilo Medina y que a partir de la elección de nuestro candidato, nuestra candidata, como nosotros esperamos, el próximo domingo 26 de este mes, ya nosotros nos enfilaremos a hacer esa oposición, a desnudar este gobierno que es un gobierno de maquillaje, un gobierno que estructuralmente no ha podido resolver un solo de los problemas de la vida nacional y que al contrario, la clase media ha disminuido su calidad de vida, somos más pobres, hay más inseguridad ciudadana, hay una gran percepción de corrupción y el reparto que en la reunión temprana que hicieron el presidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina es parte del dinero que debería llegar al desarrollo humano y que se quede en los bolsillos de los peledeístas con este reparto. Ahí se repartieron los senadores, ahí se repartieron los diputados, ahí se repartieron los cargos públicos, ahí estamos nosotros conscientes de que se marcó la impunidad para cualquier eventual, digamos, escándalo público del pasado y del presente y el presidente Danilo vuelve a ser compromisario de que no va a tirar ladrillos hacia el pasado y que él no va a cuestionar a nadie de su comité político. Es decir, el país pierde, pierde la institucionalidad, pierde la democracia, pierde el ciudadano y la ciudadana que de alguna manera entiende que este país, que es el país que quiere y que es el país a donde vive, pueda tener mejor calidad de vida. Voy a tomar esa frase a la que hace esa alusión del tema de no lanzar piedras hacia atrás que había declarado el propio presidente Danilo Medina al iniciar su gestión de gobierno y lo tomo como la haya de hotel porque a propósito de su visión como politóloga nos interesa saber y tomar en consideración estos factores de aumento de la pobreza correlacionados con el aumento en la tendencia de la abstención al voto. ¿Está esto influenciado por la calidad de los candidatos o por la calidad de los programas de gobierno? ¿O de qué se trata propiamente este aumento en la incidencia de la abstención al voto que ya ha crecido en un 30% tanto así que la Junta Central Electoral ha declarado que estará realizando una campaña en este sentido para motivar que las personas vayan a las urnas? ¿A qué se debe esto? Bueno, definitivamente la falta de respuesta a los problemas fundamentales que sufre la sociedad dominicana desincentiva el voto. Gobierno tras gobierno van pasando y seguimos con crisis de energía eléctrica, seguimos con crisis sanitaria, se agudiza el problema de la educación, seguimos con un terrible transporte público, se incrementan los problemas de seguridad ciudadana y entonces, ¿cuál es el estímulo y cuál es la esperanza que pueda tener un votante para resolver esos problemas, de que se van a resolver esos problemas fundamentales? Hasta ahora los indicios son muy pocos, por tanto, la motivación para votar se va reduciendo con cada proceso electoral. Los numeritos están ahí, se va incrementando la abstención, pero justamente por la falta de respuesta. También se ha ido creando en el imaginario del dominicano y la dominicana la idea de que la respuesta a sus necesidades fundamentales descansa sobre sus propios hombros, cuando no es así. Cuando justamente su familia se muere por un problema de salud totalmente prevenible, por las acciones e inacciones de los gobiernos. Entonces, el impacto terrible que tiene la falta de respuesta en la vida cotidiana de la gente, a veces la población no es capaz de asumir y de darse cuenta de que, bueno, pues justamente por no votar o por las malas acciones del gobierno, pues se extienden y permanecen estos problemas. El costo que está pagando la sociedad es muy alto y me parece a mí que no solamente el no votar, sino también el no actuar públicamente, el no actuar políticamente, también le da vigencia a ese estado de anome y falta de respuesta a los problemas fundamentales. Bueno, hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje gestual, hay un lenguaje de la operatividad de las situaciones políticas. Coinciden en que el presidente Fernández y el presidente Medina tienen corbatas grises, ya que no va a haber un pacto de corbatas azules, sino un acuerdo de corbatas grises. Hola, y en otra manera, que el presidente, si ya aparentemente se ha decidido antes de la reunión preliminar, que el presidente Medina acepte que hagan la decisión de someter la situación de la reelección al Congreso y conseguir la vía por ahí que Leonel, como tengo yo imágenes fotográficas del año de mayo del 2010, tenía una gorra que decía el león apoyando a Danilo. Existen esas imágenes. Entonces, que Leonel tenga que apoyar al presidente Danilo Medina, ¿no le manda la información a la gente de que quizás se violentó un poquitito el protocolo llegando a Danilo Medina teniendo que esperar a Fernández y que esa situación se observara a nivel de opinión pública? Bueno, sí, se dan esos detalles que son indicadores de lo que está pasando. Pero también es interesante lo que decía Yanilda con respecto al lenguaje corporal. Vean que el presidente Leonel Fernández tiende a leer, tiende a ocupar su atención, como evadiéndose del momento que está viviendo. O sea, hay una actitud corporal, los hombros ligeramente caídos, una sonrisa que le es difícil esbozar, mientras que el presidente Danilo Medina se ve algo risueño y relajado. Olaya, escúchame, otra pregunta y me excusa Karina por igual. Sí. ¿Puede el presidente Medina manejar el piloto automático y continuar con las visitas sorpresas y tener ese embellecimiento con la sociedad que le aprecia, que le valora, que opina en las encuestas que tiene un alto porcentaje? ¿Con cuatro años más, con visitas sorpresas, se resuelven los problemas del país? Definitivamente no. Yo creo que hay cuestiones que le van a estallar en las manos. Por ejemplo, cuando se evalúe el sistema educativo, los numeritos que van a salir ahí y que ya están saliendo, lo que hablan es que en términos de calidad de educación aquí se ha hecho muy poco por no decir nada. En materia de salud, el tema, por ejemplo, crecimiento de la tasa de embarazos en adolescentes o la percepción de inseguridad, todos esos datos están ahí y siguen creciendo. También datos muy fuertes que tienen que ver con el comportamiento del sector agrícola. Se supone que la presencia del presidente Fernández tendría que ir acompañada con una política territorial que no solamente resuelva situaciones coyunturales particulares de una cooperativa, sino también que impacten en todo el sistema productivo. Aparentemente, aparentemente, lo que dicen los números ahora es que se han estado tomando decisiones pequeñas, pero sin lograr generar esa corriente de bienestar y mayores oportunidades a nivel territorial en el país. Yo creo que esto no va a durar mucho, este estilo cercano que ha resultado agradable y que lo ha ayudado a diferenciarse del expresidente Leonel Fernández, sin embargo, no es suficiente y no va a poder silenciar las estadísticas que van a comenzar a salir ya. Una pregunta, Gianilda, a propósito de que eres precandidata presidencial por el PRM que aboga por un cambio en la política dominicana. Bien conversábamos con Olaya el tema de que todo se cifra en las esperanzas de un candidato y que ante la baja calidad de los mismos la abstención del voto aumenta. Vamos a hablar de programas de gobierno. En este sentido sabemos muy bien que el talón de Aquiles en la República Dominicana es el tema del clientelismo. En este sentido, ¿de qué manera tú puedes proponer en un programa de gobierno que esto se ataque a propósito de todo lo que vive la estructura dominicana? Mira, la verdad es que cuando uno mira la situación en la que hoy se encuentra la República Dominicana, eso que decía Olaya con relación a todos los sectores productivos de la vida nacional, uno encuentra una depresión completa en cada uno de ellos. Y ese clientelismo al que tú te refieres que se queda en los bolsillos de la corrupción y que evita que el ser humano se desarrolle y crezca es precisamente lo que hay que resolver. ¿Cómo se resolvería el problema del clientelismo? Cuando los programas sociales no vean a nadie de manera particular sino que ataquen a la sociedad dominicana. Yo estoy segura que los más de ocho programas sociales que distribuye la Presidencia de la República con el Bono Gas, Comer el Primero, el Bono Luz, el Bono Estudiantil, Cenasa y otros programas que están implementando, si usted le dice perdón al pueblo dominicano, a un ciudadano, te cambio esa tarjeta por dos empleos de 15 mil pesos, de 20 mil pesos, yo estoy segura que el pueblo dominicano lo que quiere es empleo. Entonces, una inclusión social, la meritaría, políticas claras y concretas con respecto a si un ciudadano quiere estudiar, tenga la oportunidad de estudiar, que el Estado se lo facilite, ¿cuántos dominicanos, cuántos jóvenes no quisieran estudiar y no tienen la posibilidad, ni siquiera el pasaje para ir a una universidad? Y se quedan en la exclusión de la educación y también el ausentismo escolar, la deserción escolar producto de la situación económica. Pero, ¿cuántos jóvenes y ciudadanos no quisieran también tener un empleo? Y no lo hay porque el desempleo es creciente. Y cuántos ciudadanos y ciudadanas, especialmente mujeres y jóvenes que están excluidos de todos los programas, quisieran emprender un negocio, el emprendedurismo. Entonces, el gobierno, el Estado, tienen que ser facilitador de esos tres componentes básicos, estudio, trabajo y oportunidad de emprender un trabajo o una actividad nueva a través de programas de educación. Hay que acompañar al emprendedor desde la A hasta la Z. Usted no puede prestarle a través de los programas del Estado a un emprendedor si usted no lo acompaña, no lo enseña a gerenciar los procesos, no los enseña a manejarse financieramente porque desde que tengan un dinero lo van a utilizar en los problemas básicos que tiene la familia, especialmente las mujeres que cerca del 75% de los negocios que emprenden quiebran en los primeros 48 meses. Y esos son problemas que tienen porque no hay un acompañamiento. Yo creo que la manipulación se va a acabar cuando haya más fortaleza institucional, cuando llegue al Estado a gobernar una persona con conciencia social, que entienda que desarrollando al ser humano es como se desarrolla un pueblo, no hay otra manera, no hay otra forma que no sea invirtiendo en la gente que es un principio que nos enseñó y el arboló el doctor José Francisco Peña Gómez.